Con el fin de acercar a la comunidad al goce de la cultura, se realizará un evento mañana en Plaza Botero. Se trata de Abraza a Botero, una feria en este emblemático sitio del control de la ciudad. Mariana González, cuéntenos cuál será la programación de este evento adelante. Luisa, televidentes, buenas tardes. Esta programación cultural de Abraza a Botero para recuperar el espacio de la Plaza Botero se llevará a cabo entre las 9 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde con una jornada cultural de danza y cultura. Esta vez tendremos la invitación de artistas, conversaciones, los niños y las niñas van a poder interactuar con los diferentes juegos y procesos donde vamos a reconocer nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio artístico de la ciudad. La Secretaría de Cultura Ciudadana viene con una oferta muy bonita, donde con docentes, con instructores de baile quieren enseñarle al público pasos y terminar con una gran coreografía por la ciudadanía. Vamos a ver cómo nos va, pero la verdad es que la gente se anime, que venga, donde vamos a tener en la mañana urbana y en la tarde salsa para que la gente que le guste el paso que llamamos lo pueda hacer. Para incentivar a toda la comunidad hay ofertas laborales en este espacio de Abraza a Botero. El evento será de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Plaza Botero. Van a poder presentar diferentes entrevistas en el mismo lugar, optimizando el tiempo y generando un impacto muy positivo en las empresas que están encontrando el talento necesario para desarrollar sus actividades productivas. Hay vacantes para gestión humana, panadería, mecánicos, meseros, marketing, cajeros, operarios, asesores comerciales, ayudantes de construcción, entre otros. Desde hace tres años la empresa maneja una alianza con la Oficina Pública de Empleo del Distrito de Medellín. Si necesito estampador, la empresa me hace el filtro para estampadores. Si necesito parte administrativa, la empresa me hace el filtro para la parte administrativa. Vendedores, ambulantes y trabajadoras sexuales recibieron asesoría en la elaboración de hojas de vida y recomendaciones para enfrentar una entrevista que les permita conseguir empleos formales. La Plaza Botero ha sido escenario de grandes eventos de ciudad como Danza Med 2021 y varias ediciones de Cultura del Parque. Mariana González Múner, Ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Mariana, muchas gracias por su información. Gracias.